LAS MÁS LAS MÁS ¿Hemos conseguido eso? ¿Sí? Sí Para que veas que somos gente de provecho Oh, pues vale Para putas ¡Suscríbete! ¿Qué es? El señor. ¡Qué porno! Pues tiene buenas... Le han puesto buenas a la amiga. Muchas gracias, tío. ¡Cómo mola! Carmen. Carmen ha mojado braga. Pero vamos a abrirla. No, 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 no. ¡Ábrelo! ¿Por qué? Porque pierde su valor, ¿no? No, coño, no. Ahora me regulo. Pero para girar las caritas. ¿Qué es? ¡Hola! Por eso pongo el papelito en la otra. De los emojis. Ahora va a decir... Me gusta más el papel. Hay que sepas que yo guardo papel muchas veces. Porque me han molado. Teníamos en la casa donde estábamos, teníamos cuatro estanterías en una pared. Mentira. De mango en figura. ¡Muay! Y tanto de la boca. ¡Oh! Esta noche me la casco. Esta noche fijo que me la casco. ¡Te deseamos todos un cumpleaños feliz! ¡Hombre! Hoy puede comer sal. Ahora corta como tú quieras. Voy cortando cacho. Ahí está. ¿Debate de cómo se dice? Salchicha. A ver, ¿cómo se dice? Salchicha. ¿Y cómo se dice? Salchicha. 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 Buenas noches. Buenas noches. ¿Y usted qué hace con ese bate? Pues para defender al pueblo aquí de Conil. Yo soy Irene Virtuz. De la familia de los Jurtuz de toda la vida. Pescadores, mi padre, mi abuelo. Y ha venido uno de una multinacional aquí a comprar los terrenos porque quiere hacerse con todo el pescado y la zona y venderlo. Lo que pasa es que vende un pescado con mala calidad. Me parece que hay gente que se ha puesto mala, que está en el hospital. Algo hemos oído. Además, uno de nuestros compañeros se lo han tenido que llevar porque... ¿Ha comido pecho? Sí. ¿Por irse a lo barato? ¿Para qué no compren el puesto de mi madre? El hacendado. No, el hacendado no. La loja. La panga esa. La panga. La panga es lo que venden los otros. La panga que son. Porque estamos a ver si podemos reconquistar el pueblo y ayudar. ¿Me van a ayudar ustedes esta noche? Pues, hombre, hemos venido aquí. Tenemos un compañero enfermo. Queremos saber lo que está sucediendo, más que nada. ¿Usted qué le pasa? Buenas noches. Buenas noches. Vemos que va un poco armado usted. Es que lo necesite porque no lo sé usar, pero bueno. Un bate es apuntar y machacar. No me gustan las sartas, pero se me ha venido una hermana en mi familia. Las hermanas no las quieren. Aquí hemos visto que también hay una señorita que lleva otro bate. ¿Algo que decir? Esa señorita no... No quiero saber nada de ella. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? A ella alguien de su familia se ha puesto enferma, que ya es de una familia de pescadores y que ha ocurrido algo aquí con una especie de empresa, factoría o no sé qué hostias. Con pescadores de mala calidad. ¿Usted sabe algo? Yo no puedo decirle nada. De momento. Vale. Vamos a ver qué ocurre. Es que tenemos un compañero aquí que se nos ha puesto enfermo. Y otro ha ido a ayudarle y me parece que también, no sé, el uno le ha mordido al otro, no sé qué coño ha pasado. Y uno se ha puesto a cantar camela y vamos, el otro arrimándose a buzones, pero no tengo ni idea. Con lo cual, veremos ahora qué sucede. Buenas noches. Buenas noches. ¿Y ese arma, ese mazo? Siempre viene bien estar precavido. ¿Está sucediendo por aquí algo? Uno de mis compañeros ha caído enfermo a la hora de estar comiendo ahí boquerones en vinagre o no sé qué hostias. Ha sido lo que hacemos. Algo raro. La mar no me cuadra. A mí últimamente la lonja no nos está yendo muy bien a la pesca. Me ha comentado por aquí la hija de las virtudes o algo de eso. Una hija que iba con un bate y que ha llegado una nueva empresa aquí y que el pescado que es de mala calidad. Para nada. Nosotros pescamos la mejor calidad que hay. Nada, vamos a ver. Van a ver un comunicado. Vamos a ver qué sucede. Vamos, Carmen, que te lo pierdes. Buenas noches, Conil de la Frontera. Mi nombre es Immanuel y soy el director ejecutivo de la empresa propietaria de la mayor cantidad de pescado de la zona. A futuros tenemos intención de ser dueños de la totalidad del comercio pesquero en todo el territorio, lo cual no es muy difícil de imaginar. Últimamente hemos escuchado un par de rumores nada agradables sobre nuestra empresa y por eso os hemos juntado aquí, para aclararlo todo. Lo primero de todo, como muchos sabréis, en Conil reinan tres grandes familias. Los Virtud, los Guzmán y los Tur. Bien, pues respecto a estos últimos, a los Tur, así es, hemos comenzado la compra de todas sus propiedades y de todo su terreno. Lo segundo de todo es que sabemos que ha habido incidentes con ciudadanos que han tenido que ser hospitalizados por temas relacionados con nuestro pescado, lo cual no tiene nada que ver con nosotros. Ha sido una simple coincidencia y nuestro producto nunca ha sido de mejor calidad. No os resistáis al progreso, es absurdo y de mala educación. ¿Usted conoce de qué va esto? ¿Usted conoce de qué va esto? ¿Quién es él? Es una de las familias más ancianas. Bueno, 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 bueno. Vale. Si así lo queréis, así lo tendréis. Si Conil no es nuestro, no será de nadie. ¿Cómo? Buena suerte. ¡Mentiros! ¡Cabronazo! ¡Cabronazo! ¡Señorita! ¡Señorita! ¡Uh! A mí no me ha molado nada eso. ¿Qué ha querido decir con eso? ¡Los zombies! ¡Vaya! ¡Vamos para abajo! Pues parece que ya empezamos con problemitas y con criaturas. Estaba por ahí un cani. Nos va a matar el cani, como nos ve. ¿Dónde está el cani? Ahí está el cani. Gadita no me... ¡Venga, ahí está para allá! ¡Oh, qué viene un cani! ¡Que está tu mario por ahí! ¿Sabes para dónde vamos? Tenemos que ir al norte del pueblo, pero... Al norte del pueblo. Este monstruo está seguita para probar mi carnita. Una veranita. Buenas noches. Bueno, bienvenidos esta noche a Conil. Soy Vanessa. Vanessa Tur. Soy la prima, ¿vale? Sí, va a decir. De la familia Tur. Sí. Es usted. ¿Hemos visto lo que ha sucedido en la plaza? Ya. Estamos ahora un poco al servicio de Manuel. ¿Vale? Sí, pero eso ha sido una especie de amenaza lo que han dicho... O el Conil será, o no sé, ya que nadie. Ha sido un poco feo, la verdad. Hombre, sí, ¿qué ha tenido? Ha sonado un poco amenaza. Ha sonado amenaza, ¿no? Sí, este hombre, la verdad, no quiero decir muchas cosas, pero yo tengo mis serias sospechas de que tiene mucho que ver, sobre todo, por los problemas que ha ocasionado a mi familia el tema del pescado. Mi tío ha llegado aquí a Conil en 1990. Se ha asentado y fue un hombre que ha arriesgado mucho sobre el pescado, fue muy revolucionado en la parte de la empresa, abriéndose paso muy rápidamente entre las familias más antiguas. y resulta que después de 30 años el pescado empezó a llegar en mal estado. La pesca disminuyó muchísimo y, claro, pues todo lo que fue ganancia se estaba convirtiendo en pérdida. Da la casualidad de que llega este hombre de la nada, Manuel. Sí. Ha ofrecido dinero a mi tío a cambio de todas las tierras y de la posición de la empresa. Desde que él llegó fue el problema con el pescado, fue la disminución de las pescas, la ruina de mi familia, entonces, sí, demasiada casualidad. Se ha ido todo encadenado. Se ha ido todo encadenando una serie de cosas que tú dices, hombre, empezaron a ver aparecer enfermedades, gente ingresada o desaparecida, sabes, empezaron cosas raras, entonces, no sé. ¡Que me caigo! Mi carnita... Me he pensado encontrar un cartel con nuevas posiciones. Espero que toda la historia que os he contado sobre mi familia os ayude para avanzar en esta noche, ¿vale? Si esta persona hubiese sido vegana, no le hubiese pasado eso. ¡Uy, quita! Algas. Algas. Algas o plactón de fe. Menos mal que hemos estado con la primalista. ¡Aaah! ¡Corre! ¡Corre! ¿Por qué? ¡Uah, mi señor! ¡No vea lo que viene por ahí! ¡No, por favor! ¡Vuelta! Vale, vale, no, mire, mire. ¿Qué tal es este, tío? ¡Hijos de puta! Ahora te la quita cuando... ¡Vaya callecitas! ¡Vaya callecitas! Como pase que una horda nos hace un cloclo, cloclo, que no veas. ¡Uy, qué callecitas! ¡Buah, qué calle! ¡Uy, Geray! ¿Cuánto tiempo? Hola, Jaime. Te he perdido antes de vista. ¡Buah! A mí enseguida, la persona que vea con el brazo así a lo alto. ¿Qué? ¿Una foto al papel? Sí. Ahí dos. El verde y el de blanco. ¡Tu puta madre! ¡Tu puta madre! ¡Tu puta madre! ¿Me lo llevo yo? ¡Uy, se lleva un palito verde ya! ¡Corre, corre, corre! ¡Hombre, las puta! ¡Gracias! Quédate aquí a este lado del coche. ¡Pámito! 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 ¡Me lo quedo yo! ¡Pámito! ¡Pámito! ¡Qué maja de la otra! ¡Ay, qué molilla! ¡Qué molilla! ¡Mira la insectita! ¡Aprovecha! ¡Oviedo! ¡Oviedo está por ahí, por esa calle! ¡Aprovechad! ¡Que viene, que viene! ¡Oh, mi señor! ¡Oh, mi señor! ¡Eso es lo mapa más pegado! ¿Ya has echado fotos? Sí, tiene fotos, es un montón ¡Tus huevos! ¡Vad, va! ¡Vad a por él! ¡Pasar! ¡Corre! ¡Vale, nada! ¡Como me ha mal ido detrás! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé, lo sé! ¡Ahí! ¡Allí! ¡Vale! que viene oh mi señor no bajo no bajo me saqué la puerta por caballero ay disculpe señorita en una en una extraña ubicación el punto uno lo mismo tenemos la misma foto espera que le enseño la foto luego le hago una aquí tengo la foto ay os imagino es que ahora me sale una foto pues un poco porno mira si usted se fija ahí tenemos el punto uno muy bien al estado vamos no se ha guiado hasta aquí lo es usted si si sin problema esta niña hoy es capa estresa si no la amenaza es a que o con él será suyo no será de nadie si ha estado vendiendo pescado en mal estado en la zona parece que ha habido gente hospitalizada si algunos compañeros nuestros en mal estado yo tengo aquí una persona que era de aquí del pueblo era pescador que ha caído ha caído enfermo y ahora mismo ustedes se encuentran en lo que era la lonja aquí era la lonja yo soy la jefa de carga y descarga y estoy esperando que lleguen los barcos para traer el pescado para mañana a venderlo estaba yo aquí preparando la zona y resulta que uno de estos seres se me ha visitado aquí dentro entonces necesito recuperar las llaves de casa que están aquí dentro ninguno de ustedes ha comido pescado en mal estado ni nada eso no huele raro no eso es que no se ha lavado alguien no ha comido pescado en mal estado no a ver no han enseñado a analizarlo no me había comido calamares eso es que no 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 un poco más de saldo un poco sabe salado yo no sé yo lo observaría porque sabe entre salado y agrio y puede ser pero eso es el esperma yo es que no como nada que no haya caminado por tierra antes o que ha sido la tierra el ser que hay dentro es tiego os dejo eso está en oscuro está tranquilo y las puertas que están cerradas no las abran ahí no van a encontrar entonces se alterará con el ruido el ruido está en oscuro está en oscuro por ella, Chávez. Eso me ha corrido, Chávez. Eso me ha corrido. Sal, sal, sal. Como te lo saco a los dos. Como te lo saco a los dos. Espera, ahora nos metemos. Pégale dos hostias, dale dos hostias. Ahí. Remátalo, remátalo. Lo llevamos a rastras. No, lo llevamos a rastras. El golpe de gracia. Uy, mira. Ahí, coman. Ay, que se ha caído. ¿Cómo dejan ustedes la puerta abierta? Él. Oye, qué se joda. Se de lo mío. Señorita, nosotros hemos dejado la puerta abierta. Pero quien les ha sacado las llaves de su casa, a la Torre Guzmán. Deben ir a la Torre Guzmán. Está el jefe de los Virtud, de mi familia. Vale. Debimos de hablar con Irene Virtud, de allí de la lonja. Está cierto. Sí, sí. Tiene una especie de arma. ¿No podría ayudarnos un poco? Yo voy a jugarme el cuillo. Y si me deja usted el arma, me lo juego yo aunque sea. ¡Que te lo come todo! Vale. Vale, perfecto. ¡Sale con el palo! ¡Remátalo! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Puta! ¡Ahora! ¡Bien, bien, mierda! ¡Ahora! ¡Ensáñate con él! ¡Millonario! ¡Tírasela, tírasela por ahí! ¡Lo lejos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, pobre! Sin su Adidas original se ha quedado. ¡Cárimo! ¡No, pobre puta! ¡No, pobre puta! ¡La hostia! ¿Habéis estado al principio? ¿Habéis escuchado que no habéis tenido la gente que conocen a Marat? Sí. Al pelicoyas ese que se ha empeñado en que va a ser un paro de otras después de lo que hago. Sí. Y se ha dejado un más fin de pendrive y se ha mirado otro que son prácticamente valorables. El problema es que es un mundo bajando ahí arriba. ¿Sabes lo que hay arriba o lo mismo? No. Esa es la ley que dice que yo estoy aquí abajo y vosotros falleces, ¿sabes? Que yo no me voy a jugar. No porque no por la idea que os falleis vosotros sino porque yo ahora mismo soy el hombre que no soy el hombre que no soy el padre. Más que nada, porque soy una de las dos personas que se encarga de que ese hombre nos haga todo. ¿Vale? Vais a subir y vais a conseguir uno de los que entráis. Sí. 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 Vamos. 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 Héctor, vamos. Héctor, vamos. Oh dios, mi cabeza, me ha dejado la puta cabeza ahí, ya está, ya está, a ver si me habrá la puta cabeza, con la escalera, te dije que me hubieras cuidado, pero si es que es así básico, para darme yo ahí cerca del hotel con mi parte, es una especie de gente que va a ser mi parte, vamos que viene, aquí a la esquina, meteros en la esquina, hay un caño un poquito de jodoputa, el punto 3, corre, corre, que viene, que viene, vamos, 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 y no se la mierda, pero vámonos, no, 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 hijo de puta, no, no, me va a violar, no, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! Venimos de parte de Alejandra y de Cristian que nos mandaron a una determinada ubicación en la que encontraríamos un mapa que nos traería hasta aquí De acuerdo, entonces han hablado con miembros de la familia Virtud Sí De acuerdo, cuéntenme Bueno, pues nos ha dicho que vayamos a... No, no, cuéntenme, quiero decir, lo siento porque me he explicado yo mal Lo siento por virtud, porque han conocido a los tres miembros Entonces quiero ver qué sensaciones os da Pues parece que quieren... Hablando de esta persona Yo creo que quieren erradicar esta situación que está trayendo la ruina al pueblo Hombre, parece que eran los que estaban aquí, los que utilizan una pesca tradicional Y que ahora han venido estos que con su estilo de pesca Que parece que están abaratando todo el tema de costes y demás La calidad del pescado ha bajado tanto que se ha contaminado y han aparecido ese tipo de cosas De acuerdo Ha sido mucha casualidad desde que han llegado ellos ¿Tanto Alejandra y Cristian os han dado las mismas sensaciones de confianza, por decirlo de alguna manera, que el mismo líder de la familia? Él parecía como un poquito más frío, más... pero claro, ellos parecían más... no sé, eran distintos caracteres, pero... Eran más del pueblo Están intentando colaborar, yo creo que están pidiendo ahora ayudas a ustedes para eso, para la Unión Hace la Fuerza, para poder erradicar todo esto y expulsarles De acuerdo, ahora he hablado también con una chica, no me acuerdo de su nombre en concreto, pero sé que portaba un bate Irene, sí, Irene, sí, Irene Virtuz Vale, las mismas sensaciones positivas Sí, sí Vale Por lo menos... Pues os comento, yo me he instalado en este sitio recogido, vale, para tomar anotaciones acerca de la investigación que estoy llevando a cabo sobre este hombre ¿De acuerdo? Yo no me voy a permitir que venga gente como este suso dicho a amenazar a mi pueblo ¿De acuerdo? Y a que nos venga a mentir con sus patrañas Sí, porque directamente es una amenaza lo que ha hecho Sí Entonces, os explico Mmm... cuando me he instalado aquí, he visto un código, ¿vale? que está en ese recobijo Sí ¿Vale? Y no sé lo que significa, sé que hay banderas, ¿vale? Entonces necesito una foto en concreto Porque sé que un miembro de mi familia os va a poder ayudar a descifrar ese código Entonces necesito principalmente una foto ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? El bombi Hay charcos de sangre, no sé si lo veis, entonces en algún que otro momento está distraído con el olor de esa sangre, ¿vale? Podéis aprovechar esos momentos para ir y acercaros al cartel Cuando él ya no esté siendo distraído por la sangre, ya es problema vuestro el distraerlo Es decir, la sangre a él lo atrae Exactamente Vale Pero él no es sordo ni es ciego Vale, 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 sí ¿Alguna duda? No, la foto Cuando tengas la foto Te cubrimos de sangre y va a por ti Bien Venimos a la foto Sí También Y vas corriendo como una perra Yo no soy eje ¿De serio? ¿Por qué vas a seguir? Vale Que huela Arranco, arranco Me he avisado Cabrón Hijo de puta Hijo de puta Que sirve Tienen que ir a la calle Contra Dan Hacer a film ¿Vale? También es un miembro De los dos marcos El enseñará Vale Que venís de parte de... O sea, perdón Que vais de parte de Gabriela ¿De acuerdo? Gabriela, vale Mira, si está de buen ver Oye, ¿de qué era la foto? De bandera ¿De bandera? Sí, lo que dijo allá Antes que ese código Se lo teníamos que dar A otro componente De su familia ¿Para qué joder? Vale Vale A ver, cuando llega el momento Que irritamos Eje, eje Comérmelo jete Es que le voy a decir A Geray ¡Cómeme el jete! ¡Cómeme el jete! Yo le voy a decir ¡Cómeme el jete! ¡Cómeme el jete! ¡Cómeme el jete! Esa callecita Me trae malos recuerdos No me digas Muy malos recuerdos Pero muy malos, ¿verdad? Porque todos rondo, ¿verdad? Sí Aquí hubo cierto Yo ahora os alcanzo Cani De los cojones Que Me lo comió todo Me hizo ahí un ¡Clock, cllock, cllock! Y a ver Abuso de mí Tan inocente como soy yo Hoy en diario Un superviviente Es ir abusado Mi abeja Y convivíamos de una manera Digamos pacífica Esto se ha visto alterado Por una situación Vamos a decir Nefasta Nefasta para los Tours Los Tours son una familia Que llevan aquí 20 años En Conil Comparado con los Goodman Que nos asentamos aquí Más o menos allá En el 1300 Es irrisorio En estos 20 años Se han colocado Al mismo poderío económico Que el resto de las familias No sabemos cómo ni por qué Pero De la misma manera Que han crecido Han caído en desgracia Este impresentable Ha conseguido Que los demás Las demás familias Tanto las minoritarias Como las dos grandes Que quedamos Nos unamos contra él Hemos decidido rebelarnos Como ya habéis visto También en esa reunión A la cual él ha acudido Los Virtud Tienen una manera más Digamos violenta De enfrentarse Nosotros Somos más en la sombra Somos Más subversivos En este rango de subversión Hemos creado un código naval Porque ninguna otra familia Conoce su La manera de descifrarlo Y como en toda Familia También tenemos Una oveja negra Esta oveja negra Hoy la ha cagado Y ha dejado Ese código al descubierto Un código que Ya no solamente En poder de los Virtud Sería un problema Para nosotros Sino que si cayese En manos De cierto personaje Bien vestido Y de muy mala reputación Nos hundiría bastante Como ustedes necesitan algo de mí Yo necesito una cosa de ustedes Van a encontrar ese código Y a traérmelo Vale Las instrucciones son bien sencillas Este barrio Tiene dos calles principales La calle Jurel Que es esta que sube ¿De acuerdo? Y la paralela Que es la calle Lenguado Entre esas calles Hay muchos recovecos Hay muchos callejones El código está perdido En siete folios En todas estas situaciones Han confundido el que venía Sonándose los mocos con un Z Toma Han empezado a arrollar a la gente No me jodas En esta calle Y en la paralela Yo llevo con un 40 para los 20 Vale Se vale Aquí hay Corre, corre Ya, ya, ya Ya, tranquilos 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 Que frío Voy a hecho polvo Es una mala zanca Coño Tu puta madre Gato de los cojones Corre Corre No hay, no hay, no hay No hay, no hay No hay, no hay No hay Tu puta madre Jorge Corre, corre, corre Ha matado a uno hoy Muchacho Que te vas a comer Muchacho Que está ahí Los tres Que están los tres que estamos acurralados Que están los acurralados Que están los acurralados No, no, no No, no, no No, no, no No, no ¿En serio? ¿En serio? Sí, la odian Coge la de este prisa ¿Qué te pasa? No, no No, no 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 La Es que las tengo. Es que como medio perdido, pero están. Vale, perfecto. Para no perderse por las putas calles. Ahora tiene ya el código para resolver el mensaje que le ha puesto a Gabila. Resuévalo. Me lo cuenta, me lo dice y después le digo dónde. Hay que descifrar eso y ahora... Tengo vuelo. Arquitos de papel, la isla del amor. Vale, ¿qué os ha dicho? Que preguntemos por Jaime. ¿Allí por donde la playa? Sí. Pues nada, a modo de descifrar el código, los zombies no te atacan si usas su sangre. Tiene mucho que ver con Gabriela, como ha dicho aquí. Sí, porque como ella explicaba, se había dado cuenta que había sangre en el suelo y cuando se acercaba a la zona donde estaba la sangre se sentían atraídos por todo. Es verdad, ahí pasaban de nosotros. Sí. Guay. De parte de Serafín. Sí. Habéis estado con el primo Serafín. Sí. Vale. Ahora os voy a pedir que hagáis una cosa un poco... De arriesgarse, ¿vale? Si la queréis hacer, mira, yo no obligo a nadie. Si la queréis hacer, pues mira bien. Si no... No nos demostréis que la valía que necesitamos... Bueno, si queremos ayudar tenemos que hacerlo, ¿no? Claro. Estamos dispuestos. Pero tampoco os vamos a obligar. Resulta que las criaturas que hay dando vueltas por el pueblo esta noche... Vienen de allí. Vienen de dentro del mar. De dentro del agua. Hombre, se les veían como con conchas, coral y cosas así en la cara. Sí. Ese es el caso. Que salen con conchas en la cara, algas, estrellas de mar. Salen con cosas del mar de la cara. Lo que os voy a pedir es muy simple. Y es que localicéis un grupo de esas criaturas y estéis muy pendientes a que una de esas conchas se les caiga. Cuando se les caiga, la cogeis nunca con las manos al descubierto y me la traéis. ¿Estamos debajo? Torilio. Viene Torilio. Viene Torilio. Quiero saber mi horda. Yo, 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 vaya horda. Antonio Cabrón, no. Izquierda. Mentira. No, 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 no. Calma. Aquí habré que arrinconarlos. Vale, las conchas. Vale. Ahí ya suena. Ahí ya suena. Él no está. Vale. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! hola soy un billete de 500 euros como me sobra el dinero pues en esto vamos a envolver la concha envuelta de 500 euros a mí ya me has matado a mí ya me has matado a esa jaja de puta digo a esa, a esa bueno otra vez, Jaime, hemos conseguido eso ¿sí? sí para que veas que somos gente de provecho oh pues vale a mí no me van los sobornos vengan conmigo encima que te ayudamos económicamente hay que salgas de aquí no merece la pena unirse y luchar por quitar toda la mierda de este pueblo joder vámonos aquí vámonos aquí escondidos vale, agachanos lo que les estaba contando ¿no merece la pena unirse y luchar por salvar este pueblo? claro deberíamos de hacer eso pues deberíamos de hacerlo pues irá ahí y me dan por el objeto irá ahí lo puedo andar por ahí tu puta madre en bici ahora la cogemos qué maricón qué maricón lo he dejado en las macetas echar la foto echar la foto y señor correr yo me voy este señor tiene mal acá ¡Corre! 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 Buenas noches ¿No lo perfecéis? Seguro que habéis venido corriendo delante mía Sí, nada, hemos visto ahí Queremos una foto de un mapa Queremos una foto de un mapa, nos ha traído hasta aquí Por ahí vienen las canchas ¿Puedes enseñar un mapa? Sí Sí, ánchelo Vale, rápidamente, chicos Necesito que os ayudéis con Unos documentos que hay dentro Hay unos folios en la pared Podemos entrar, la verdad Pero hay uno que no En un código de cuatro nombres Necesito que me lo digáis Mi señor Tu puta madre El ruido atrae a los zombis Chocar a los zombis ¿Por qué no me defiende de este señor que hay ahí? Me voy adentro ¿Lo tienes? Sí, 2903 Lo tenemos aquí He visto un código que era 2903 Bien, es el correcto Joder... ¡Corre! ¡Corre con las perras! ¡Te lo comen todo! ¡Se lo están comiendo todo! ¡Se lo comen todo! ¡Pobre! ¡Se lo comen todo! ¿No viene a nadie detrás? Por salir con presas ¡Pobre! ¡Grita, grita, grita! ¡Grita! ¡Pobre! Es que por no confiar Las presas, que no son buenas Son los de la bata Vale, los de la bata manta ¿Quién se mete debajo? ¿Yo? No, estaba señalando a ella Estaban allí Si la queréis usar la manta ¿Sabe dónde están la manta? ¿Habéis visto el charco? Sí, aquí, aquí ¡Vale! ¡Once! ¡13! Aquí lo tenías Déjamela aquí, que no me quiero infectar Carmen, ¿las tenías? Aquí Ah, vale Pelaza de Gran Canaria Sí, Pelaza de Gran Canaria Sí, ella es mi compañera Vamos para allá Si vamos por Rendillo Buenas noches de nuevo ¿Qué tal? Pues... Movidita Se dio, vamos Bastante movidita Hemos perdido a la mitad del equipo ¿Cómo podríamos demostrarlo aquí? Vale Tenéis que elegir a uno del grupo Capaz de no superar las 120 posaciones Rendillo conmigo, yo Me voy a tomar las pulsaciones Y si no supera las 120 posaciones ¿Vale? ¿Vale? Si superaría Si superaría Si supera esa cantidad Pues... El zombie la atacaría ¿Vale? 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 El zombie la atacaría ¿Dónde tenéis que ser yo? ¿Dónde has superado? Por favor Yo no lo hubiese superado No me extraño Y eso me ha dado mi tono ¿Dónde? De acá tendrían que ir a la torre de Guzmán ¿A la? A la torre de Guzmán A la torre Buenas noches Buenas noches La noche va llegando a su fin Y veo que faltan bastantes personas aquí abajo Si os han acabado los ánimos Si os tenéis ganas de más ¡Dámelo todo! ¡Dámelo todo! Esto es corriente de la frontera ¿Te equivocas de cintas y ciegas que vas a venir aquí? ¡Embrajado en mi gente! ¡Cala en la boca! ¡Cala! 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 Ya sabéis que todos los obstáculos que me he encontrado en el camino he acabado con ellos Y habéis hecho algo perfecto para mí Os habéis reunido todos y todas en esta plaza Y seguramente unos amigos que ya habéis visto a lo largo de la noche Puedan ayudarnos a limpiar a tanta gente Este va a ser vuestro fin Me temo que se te está olvidando algo Nos has dejado encerrados con esos seres toda la noche Y al igual que tú dices, hemos evolucionado Hemos aprendido una cosa Y es que sin el olor del oído Y adivina que yo va a oler a muerto en unos segundos ¿Me estás amenazando? No, no, no Simplemente te he estado diciendo de lo que va a pasar a continuación Sabes que tu hija está bajo mi propiedad, ¿verdad? Cuéntame más sobre eso ¿Cómo? ¿Cómo lo sabes? ¿Muchas van a darme con las caras? ¡Rómpe la rodilla! Mira, allí, en el chico de la cita O allí en la chica del móvil Esos no son tus propios empleados Me temo, amigo mío, que has luchado contra el conil solo Y como tal, vas a morir solo ¡Fuerte! 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 Conil, nos pertenece a nosotros, no a ti. Conil! 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 all val! Chicos, ahora sí que sí, Acabamos nuestro nuevo Zombie En Colby de la Frontera Un aplauso por todo los actores, los voces y los zombies Válenes en el encadieta Y ahora ¡Al algodón повторos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!